Si pudiéramos cambiar y ver Cantares la próxima vez, vamos a ver, porque realmente es mucho material. Vamos a ver cómo va, cómo va. Empezamos con Eclesiastes. En la imagen, que les pongo casi siempre, no más bien siempre, tenemos los libros que ya hemos estado estudiando, empezando por la Tora, desde izquierda a derecha, empezando aquí con la Tora, es decir, los cinco primeros libros de Moisés, que llamamos el Pentateuco, Penta, cinco. Vimos el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Deuteronomio. Luego nos pasamos a los Neviim, que se traducen como los profetas. Y allí vimos a Josué, Jueces, vimos Samuel, vimos Reyes. Y luego nos brincamos a los Ketuvim, esos son los escritos. Katav es escribir, Ketuv es escrito, esos son los escritos. Ya vimos los Salmos, vimos los Proverbios, Job. Y también ya vimos Esther, vimos Esdras, vimos Neemías, vimos Ruth. Y andamos por acá, ahora vamos a ver Eclesiastes. Y parece ser que también Cantares. Entonces, ya ahí vamos, ahí vamos. Claro, nos faltan todos los demás profetas, pero ahí vamos. En el orden que el maestro en un momento dado nos sugirió un orden matemático, digo, no lo hizo él, así están los libros. El cinco doce, cinco doce y en medio cinco, donde tenemos los cinco del Pentateuco, los doce históricos, estos ya los vimos todos. Y no hemos visto realmente ningún profeta tal cual, que si nos faltarían los cinco mayores, los doce menores. Y en medio, que es donde estamos ahorita, pues ya vimos Job, ya vimos Salmos, Proverbios. Y hoy tendríamos que ver los últimos dos, que se conocen también como libros sapienciales o libros poéticos. Hay poesía en todo el Antiguo Testamento. Más o menos se ha calculado que un tercio de la Biblia está escrita en poesía. Porque hay mucha poesía en los profetas, hay poesía también en los históricos. Poesía desde el Génesis hasta el Apocalipsis, diríamos nosotros los cristianos. Pero bueno, andamos aquí con Eclesiastes. La vez pasada, cuando veíamos los proverbios, decíamos que podíamos dividir la sabiduría en dos tipos. La sabiduría especulativa o intelectual y la práctica, que también se llama prudencia. Y decía el maestro que los dos tipos están muy relacionados y ninguno de los dos tipos puede existir uno sin el otro. La sabiduría especulativa es aquella que se basa en la reflexión. Decía la raíz de la palabra especulativo viene de espejo. Es especular, es espejar. No espejar cuando van manejando espejar, sino de reflejar. Reflejar, reflejar, es decir, reflexionar. La sabiduría práctica o prudencia busca aplicar los resultados de la sabiduría especulativa. Se reduce a fórmulas, reglas, consejos, refranes, proverbios. Sirve de pauta y de guía para organizar y dirigir. Y eso fue lo que hicimos la vez pasada con los proverbios. Pero hay que considerar esto, es muy importante. Sin la sabiduría especulativa no hay sabiduría práctica. Pero la especulativa reflexiona sobre lo que pasa en la práctica y entiende nuevos enfoques, orientaciones. Pero sin la práctica, la sabiduría especulativa patina en círculos y es altamente ineficaz. Es decir, tenemos que tener los dos. No debemos despreciar un tipo y sobreestimar el otro, ni acentuar el uno y descuidar el otro. Los dos tipos son necesarios para la vida cristiana. En la Biblia encontramos los dos. El buen libro de Esclesiastes que estudiamos hoy es un ejemplo de sabiduría especulativa. El que ya vimos la semana pasada fue de sabiduría práctica. Esta cita de Leonardo da Vinci me gusta mucho porque es muy certera. Y dice, los que se enamoran de la práctica, prescindiendo de la ciencia, son como los pilotos que toman un navío sin timón ni brújula. De forma que nunca tienen seguridad de la ruta seguida. La práctica debe ser edificada siempre sobre una buena teoría. Y el maestro acostumbrado a decir mucho, no hay nada más práctico que una buena teoría. Y yo creo que estaba siguiendo a Leonardo da Vinci. Porque no se puede, no hay personas que dicen, no, 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 esas nada más son puras palabras y pura especulación, pura filosofía, no, yo quiero las cosas prácticas. Bueno, sí, pero las dos cosas deben ir de la mano. No nada más la práctica sin teoría y la teoría tampoco sin práctica. Entonces tenemos que hacer este binomio que aconseja uno de los más grandes genios que el señor ha dado a la humanidad, Leonardo da Vinci. Y dice Leonardo también, otra de sus frases. La teoría es el capitán y la práctica el soldado. Entonces el que manda es la teoría, pero la práctica es el que realiza lo que dice la teoría. Entonces van juntos, van juntos, no pueden ser todos soldados ni todos capitanes, uno tiene que mandar. Y según Leonardo, es la teoría la que proporcionan los medios para que se lleve a cabo una práctica. Hoy vamos a ver la teoría. Ya vimos la práctica. Según la tradición hebrea, el rey Salomón escribió Cantar de los Cantares en su juventud, Proverbios en la mediana edad, y Eclesiastes hacia el final de su vida. El autor del libro, pues, que vamos a estudiar hoy es Salomón, pero ya un Salomón ya grande, sería habiendo vivido mucho, habiendo practicado también la sabiduría, no siempre, pero en buena medida, y entonces escribe Eclesiastes. Son pues muy diferentes, casi lo único que tienen en común, tanto Cantares como Eclesiastes, es que los dos son libros de poesía. Y quizá una de las razones por qué Dios hace uso de la literatura para hablar con nosotros, es porque la literatura tiene que ver con todos los aspectos de la vida. Cubre todo, todos los aspectos de la vida como ser humano. La palabra de Dios ciertamente es normativa para toda la vida, tanto para el aspecto intelectual como para el afectivo, el lógico y el estético. Cuando decimos que la palabra de Dios es normativa, quiere decir que da los principios, que da los lineamientos, que da las pautas. No es meramente descriptiva, y esa es la diferencia entre normativo y descriptivo. Descriptivo. Normativo es el deber ser. Descriptivo, pues es nada más como está el asunto. Si yo digo el reloj está sobre la mesa, es descriptivo. Pero ese reloj debe estar sobre la mesa, y es normativo. Estoy dando la norma, yo estoy dando el deber ser. Y para eso es cuando decimos que la Biblia es la norma de fe y conducta, porque es normativa. Para el aspecto intelectual, el afectivo, el lógico y el estético. Y en su revelación, pues Dios nos hace tener pensamientos profundos, hondos, nos lleva a vuelos altos de éxtasis amoroso, y la poesía es el medio para ambas comunicaciones. Comunica mucho más, pues, que hacer un, por ejemplo, un ensayo, un tratado, así, muy en prosa. Sí comunica y comunica muy bien. Pero la poesía comunica a un nivel más profundo. Eclesiastes. El tema, la vanidad del materialismo. El vocablo que es estés, es una fiel y literal traducción griega del hebreo. En griego, ahí está la transliteración también, decimos eclesiastes. Mientras que en hebreo decimos cogelet. Ahora, de allí, si se fijan, la palabra eclesiastes, y ahí tenemos también iglesia, eclesia. Y de cogelet tenemos cajal, es decir, en ambos casos se refiere a la asamblea, se refiere al grupo de personas que son llamadas a escuchar algo. Y no se le llama para una fiesta, no se le llama para un baile, se le llama para que escuchen, se les convoca, cuando todavía lo usamos, no se les convoca a una asamblea. Es porque vamos a ir, vamos a escuchar propuestas, vamos a tomar quizá algunas decisiones. Pues esa es la idea. Es entonces una asamblea a la cual se le llama. Y cojoal también es la congregación. Desde esas dos raíces viene la palabra. Pues si hablamos en griego, sería eclesiastes. Si hablamos en hebreo, sería cogelet. Normalmente usamos el griego, no sé, quizás más fácil, no sé. Pero utilizamos el griego y decimos eclesiastes. Pero pudiéramos utilizar fácilmente el hebreo y decir cogelet, porque no. Las dos voces quieren decir el que da la palabra a la asamblea. Por eso muchas veces le han puesto como título el predicador. Y así han traducido la palabra, cogelet, en el capítulo uno y también en el versículo uno. Así se ha traducido, pues porque es lo que quiere decir. Ahora, predicador en el sentido de una persona que habla, que da un discurso. No necesariamente, a veces pensamos en el predicador como uno que da un sermón. Y hasta no nos gusta mucho, ¿no? Y decimos incluso, ay, me estás sermoneando. A veces tiene hasta algo de negativo. Sino predicador en el sentido de una persona que da un discurso, que va a dar una propuesta. Y así se traduce, pues, el predicador. Pero les digo, como un discurso. No necesariamente, como entendemos ahora, un predicador que habla del evangelio o algo así. No. Sino simplemente una persona que habla, un vocero, un orador. Quizá pudiéramos traducirlo también así, un orador. Pero bueno, predicador en el sentido que va a explicar algo, que va a proponer algo. Está bien. El libro, entonces, es un discurso filosófico. Una conferencia académica. Sistemáticamente arreglada. Compuesta en poesía, sí. De la sabiduría especulativa. La naturaleza es especulativa y ordenada. Y por eso este libro será muy diferente a lo que estudiamos hace ocho días, el libro de Proverios. Y el hecho de que esté aquí, de que se haya incluido en el canon, pues, nos pone a pensar de cuán importante es la filosofía y el pensamiento especulativo. Como decíamos, esto es lo que da la base para el libro de sabiduría práctica, que fue Proverbios. Y vamos a ver cómo realmente coinciden en cuanto a la perspectiva. Es un libro, pues, sistemáticamente arreglado. Es muy fácil, entonces, debo quejar. Y como si fuera un buen sermón, va de esta manera. Primero hay una introducción. Luego declara el tema. Después presenta la evidencia. Luego habla del efecto. Y finalmente propone una corrección. Yo les decía que ese es un libro que da propuestas. Y luego una conclusión. Entonces, esto no, también no tenemos que pensar. Está escrito. No es que se haya parado Salomón y empezó a hablar. No, no, no. Él lo escribió, pero lo presenta, entonces, como un discurso. Que eventualmente puede ser leído en voz alta. Aprendido incluso. Pero está muy, muy bien organizadito. El tema. Hay tres expresiones que se repiten a través del libro. Y son importantes para el desarrollo del pensamiento. Que ahí están todo el tiempo. Vanidad de vanidades. O simplemente vanidad. En hebreo, cuando decimos vanidad de vanidades, quiere decir la vanidad más grande. Nos vamos también a cantar de cantares. Cantar de cantares quiere decir el cantar más excelente. El superior. El que está hasta arriba. O utilizamos títulos como rey de reyes. Quiere decir el rey último, el más grande, el ya no hay otro. El mero mero. Entonces, ese tipo de plural que se emplea. Quiere decir eso. Entonces, vanidad de vanidades. Va a decir la vanidad más grande. La más de hasta arriba. Y la otra expresión es, ¿qué provecho? ¿Qué provecho? ¿De qué sirve? ¿Cómo pa qué? Y otra frase que se repite también será, debajo del sol. Entonces, son de esas tres. Vanidad de vanidades, que quiere decir la vanidad más extrema. El, ¿qué provecho? Y debajo del sol. En cada caso, se implica una de contraria. Es decir, por ejemplo, la vanidad en las cosas materiales deja implícito que no todo es vanidad. Que hay una vanidad muy grande. Sí, hueco, vacío, inútil en lo espiritual. Y la pregunta, pues, hasta cínica, ¿no? ¿Qué provecho? Implica que algún provecho ha de ver en algún lado. Hay que buscarle. Y debajo del sol, pues, se distingue por encima del sol. Entonces, son frases que implican que por allí ha de ver algo que es lo contrario. Algo que no sea vanidad. Algo que sí dé provecho. Y algo que no esté debajo del sol, sino que esté por encima. Y hay que entender, entonces, esta última frase, sobre todo esta, para entender el libro. Sin decirlo, explícitamente, el autor quiere que hagamos el contraste de lo material, es decir, debajo del sol, donde todo es vanidad, nada de provecho, con lo espiritual encima del sol, donde nada es vanidad y todo es de provecho. O sea, todo lo espiritual está implícito al final del libro. En la introducción se menciona solamente la vanidad del materialismo. El tema es la vacidad de la vida dedicada solamente a lo material. O sea, el hombre no tiene provecho de su trabajo si se dedica a las cosas de debajo del sol. A las cosas que pasan, a las cosas que tienen un fin. La evidencia. Pues presenta dos tipos de evidencia para sostener su tesis. En primer lugar, habla de su propia experiencia. Y en segundo lugar, de sus observaciones. Y hace una reflexión filosófica profunda sobre ellas. Y con esto, hace las bases de sus conclusiones. Les presenta diversas acciones que él tuvo. Y dice, miren, yo experimenté de todo. Hice una búsqueda para encontrar sentido en la vida. Y me puse a investigar. Primero los conocimientos para la universidad. Luego dije al placer. Y luego a la riqueza. Yo quería saber todo. Todo lo que hay debajo del sol. Sí, pero el que añade este tipo de ciencia, este tipo de conocimiento, añade dolor. Los conocimientos sin conciencia espiritual no satisfacen. Si él se da cuenta de que conforme va descubriendo cosas, pues le da pena y tristeza porque sabe que hay mucho más que no va a poder descubrir, que no va a poder encontrar. Y realmente, pues descubrir por descubrir. Si nada más me produjo dolor porque yo veía que yo investigaba, investigaba, investigaba y no había para cuándo iba a terminar. Realmente, cuando dice añade dolor, quiere decir hay poca satisfacción. Fue a buscar por otro rumbo. Dice, bueno, quizá con la alegría, quizá la risa, quizá el placer. Podría encontrar algún sentido, pero no. Bueno, a lo mejor con el vino. Bueno, pues el placer era un bien para el hombre, pero después se le ocurrió disfrutar de su riqueza. ¿Por qué no? Y buscó posesiones, plata, oro, músicos, siervos, o sea, todo lo que yo quise. Pero tampoco lo pudo satisfacer. Y además se quedó molesto, ya cansado, hastiado de la vida. Si yo lo tuve todo, lo disfruté todo, pero hay, no hay algo más. Empieza en el capítulo tres, su meditación sobre su experiencia. Describe el mecanismo del universo, su orden, su rutina, pero concluye que el hombre es más que un, como una bestia, confundida, atrapada en el sistema. Ve sufrimientos, ve injusticia social, donde los hombres ganaron riqueza, sí, pero sufren de soledad, sobre todo el rey. Y él como rey lo sabía. Porque qué confianza podía él tener de que, por ejemplo, las personas se acercaran a él porque realmente lo estimaban. Y no era sino para obtener algo de él. Entonces yo estaba hasta arriba, pero al mismo tiempo sufría de soledad. La perspectiva materialista no le da paz, ni le explican nada. Y llega al capítulo ocho con sus mismas confusiones. Dentro del discurso filosófico de estos capítulos, hace una consideración también de la religión. Y en otros textos aislados, él habla también. Dice, por ejemplo, que no dé prisa a hacer votos que luego ya quizá no pueda cumplir y que si las hace, pues que las cumplan. Todavía no ha encontrado una relación vital con Dios y la práctica de un rito, pues no, no le da lo que busca. Pero no está en contra de la práctica religiosa, obviamente. Pero tampoco le da contentamiento. Pero con todo, vale la pena ser, tener algún reconocimiento de Dios para no hacerle enojar. Pero no hay esa relación que pudiera tener con un Dios vivo, sino simplemente parece que aquí la religión es como algo mecánico. Dicen, no, no, no me da ninguna satisfacción. Y aquí el rey nos dice, yo he hecho una concienzuda investigación con el materialismo y he decidido que todo debajo del sol es vanidad. Es decir, no, no tiene sustento, no, no siento apoyo. El efecto revelado. Vamos al capítulo nueve. El rey ahora medita sobre el efecto de su búsqueda materialista. Se pregunta, bueno, ¿cuál será el efecto de todo esto sobre un hombre que vive bajo el sol? Pues está bien la sabiduría materialista, pragmática, la astucia práctica, pero la encuentra insuficiente a la luz de lo que tiene que pasar a todos. Y esta es la muerte. Todos vamos a morir. Entonces dice, no encuentro, no encuentro cómo es que pueda yo disfrutar bien de una vida aquí si nada más me enfoco en cuestiones materiales. Y concluye que la filosofía materialista deja al hombre sin esperanza, confundido, con la única opción de vivir para disfrutar el presente porque no puede dar sentido a la pregunta más importante, ¿qué quiere decir la vida y la muerte? El hombre se ha arrastrado a sí mismo. La idea de que nada tiene sentido. Se hace egoísta, busca un sistema de valores relativo, dice que esto es mejor que aquello, que la paz es mejor que la guerra, que la sabiduría es mejor que la fuerza, etcétera, etcétera. Pero no es capaz de encontrar un significado a la vida. Parece que sí, pero al rato se da cuenta de que no y al final va a pasar de esta vida y no va a encontrar ese sentido. No hay nada permanente ni nada en que se pueda creer. Y termina la sección diciendo que aunque el hombre goce de muchos años, tiene que acordarse en ellos de las tinieblas, de que va a tener un fin eventualmente y esto es válido para todos. Entonces, venga lo que venga, todo cuanto sea, será válida. vendrán las tinieblas, todo será vacío. ¿La corrección? Bueno, la primera palabra de esta parte parece fuera de contexto, de pronto dice alégrate, ya nos dejó todos tristes, apachurados, diciendo que finalmente no hay nada que hacer, todos vamos a morir eventualmente y de pronto dice alégrate. Tal vez la situación era tan desesperante entonces como se veía. Hay dos elementos nuevos. Ellos son Dios y el juicio. El hombre tiene que vivir como una criatura de Dios. Tiene que recordar que Dios es su creador. Tiene que hacerlo antes de vivir la vida materialista, o sea, antes de decir que ya no tiene contentamiento en la vida porque después es demasiado tarde. Y apela pues al joven que le dice que sí, que se alegre, que ande en los caminos de sus corazones, la vista de sus ojos, pero que recuerde que sobre todas esas cosas le buscará Dios. Y entonces dice que la doctrina de Dios como creador da sentido a la vida y la doctrina del juicio da pautas y dirección al andar en ella. Es decir, este es el antídoto para la desesperación del materialismo. Y algo muy interesante que dice el versículo 10, dice, quita pues de tu corazón el enojo. ¿Por qué menciona esto hablando de los jóvenes? Aparte de tu carne en el mal, bueno, si nos queda claro, la adolescencia, la juventud es un vanidad, pero la palabra ahí que dice el enojo, la ira. Y parece ser que es una característica de los jóvenes, de los adolescentes y los que tenemos hijos lo sabemos, como que están enojados con la vida y cualquier cosa les irrita. Por eso es que dice, quítalo, quita el enojo, alégrate, ve el lado alegre, quítalo, elimínalo. Un consejo muy importante. Es un poema pues que tiene el fin de hacer que el joven piense filosóficamente en su juventud. Hace recalcar que es bastante triste encontrar que el materialismo no sirve después de toda una vida materialista. Las figuras del poema pues son de un viejo que ya no puede llegar placer en la vida por los achaques de la edad y de esta manera experimenta lo vacío y hueco del materialismo. No, dice el rey, no hay que vivir de esta manera. Es mejor servir a Dios desde la juventud. Y le habla pues a los jóvenes de que ahordarse del creador en los días de tu juventud. Dice, ¿por qué? Cuando estoy viejo ya pa' qué. Y esto va en contra de las posturas de algunas personas que luego dicen, no, pues mientras soy joven yo voy a disfrutar y ya cuando ya esté viejo entonces pues ya veré qué hago, Buscaré a Dios o me iré a la religión. Y a veces se tiene incluso el prejuicio de que la religión pues es para los viejos exactamente, no aquellos que ya ya pasaron lo mejor de la vida que sería la juventud y que entonces es para para los viejos y casi siempre es para las mujeres y los niños. pero que los jóvenes no están muy ocupados en otras cosas y aquí el predicador en la iglesia les dice, no, es cuando estás fuerte, cuando estás joven, cuando tienes que acordarte de tu creador. en la conclusión el verso 13 dice que la conclusión de todo esto es teme a Dios y guarda sus mandamientos porque eso es el todo del hombre. ¿Ven cómo coincide con proverbios? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. Y aquí está entonces igual la conclusión en el versículo 13 cuando dice teme a Dios. Mira, ya de todo lo que ya experimenté y ya vi el resumen es el siguiente teme a Dios y guarda sus mandamientos. Recordábamos como en proverbios nos decía que el temer a Dios se traduce en una vida que obedece se traduce en una obediencia guardar los mandamientos quiere decir obedecer la palabra no nomás saberla sino también ponerla por obra y nos hace recordar el versículo 14 que viene el juicio el rey Salomón presenta esta conclusión como la conclusión lógica del discurso que lo inadecuado del materialismo debe disponernos para escuchar la revelación de Dios se puede decir pues que este libro de sabiduría especulativa es un poderoso argumento para poner en práctica la sabiduría práctica de los proverbios coinciden coinciden entonces los dos en la perspectiva de que hay que hay que hacer el fin de todo discurso es decir ya de todo lo que hemos discutido es igual que proverbios teme a Dios que quiere decir esto guardar los mandamientos sin esperar a la vejez sino desde la juventud temer a Dios y guardar los mandamientos en ese libro aunque ya escrito al final de la vida de Salomón probablemente pues también se dirige a los jóvenes para que los jóvenes aprendan sabiduría y recuerden pues al creador o recordar al creador no quiere decir nada más tomarlo en cuenta sino el creador como la base para vivir una vida plena una vida espiritual y hay que poner mucha mucha importancia en este punto que Dios no es solamente el supremo ser sino que Dios es creador que lo que nos rodea es la creación que nosotros somos seres creados no somos naturales el hombre natural no la naturaleza que nos rodea no no hay tal cosa nos rodea la creación y Dios es un Dios creador que está al pendiente de su creación o sea nosotros que además lo aprendimos ya en Génesis estamos hechos a la imagen de Dios entonces reflejamos el carácter de Dios por eso hay que recordar esto un Dios creador un Dios que nos hizo y para tener comunión con nosotros y así termina el libro de Eclesiastes Cantares un poema lírico a través de los siglos se han escrito comentarios sobre este libro casi en una cantidad tan grande como sobre el libro de Apocalipsis imagínense los dos libros más comentados de toda la Biblia en el antiguo testamento es Cantares y en el Nuevo Testamento es Apocalipsis los literatos han quedado asombrados de la calidad lírica de la poesía y los teólogos se han preocupado por las pautas de su interpretación algunos teólogos que no tenían afanes literarios quedaron perplejos y hasta escandalizados no puede ser este libro está muy fuerte y entonces desarrollaron un método alegórico para interpretar el libro alegórico quiere decir la alegoría es una metáfora una metáfora extendida donde se usan figuras para señalar cosas por ejemplo tenemos una alegoría cuando Pablo habla de Agar y Sara que Agar es el monte Sinaí y que Sara es la Jerusalén sería el monte Sion y él dice así son dos montes bueno Agar era una mujer no era un monte pero está haciendo una metáfora para indicar que Agar la concubina de Abram no dio a luz a un hijo legítimo en ese caso Ismael entonces es de calidad pues no inferior a Sara es dice él Pablo es la Jerusalén la celestial está comparando esas dos mujeres diciendo que son como como un monte o como una ciudad esa es una alegoría y en los algunos comentaristas no de hecho muchos hasta el siglo XVIII utilizaron el método alegórico para Cantares para indicar que bueno entonces la sulamita quiere decir esto y las las zorras son los problemas que rodean a la pareja y entonces el manzano es no sé qué y así y fueron interpretando de esa manera también los varios teólogos de la orientación de la iglesia católica romana hicieron esto y otros herederos de la reforma también lo hicieron Calvino ¿no? pero otros sí Lutero tampoco y dicen que el libro es una alegoría del amor entre Cristo la iglesia entre Jehová y su pueblo y les digo empiezan entonces a interpretar y sacan por ejemplo el capítulo dos de Cantares donde dice yo soy la rosa de Sarón y el hirio de los valles como el hirio entre los espinos así es un día entre las doncellas y dicen ¿quién es este la rosa de Sarón y el hirio de los valles? pues es Cristo ¿no? y hasta cantamos no sé si ustedes lo conocen acá en mi iglesia en Cuernavaca si la cantamos soy el hirio de los valles ah no es el hirio de los valles es la rosa de Sarón es Jesús mi saldo y uno va a cantar a ver a ver a ver ¿quién está hablando? ¿a quién se refiere con la rosa de Sarón y el hirio de los valles? se refiere a la sulamita entonces no estamos cantando bien estamos utilizando un versículo donde habla la sulamita ella es el hirio de los valles no no el muchacho o el esposo es aplicarlo a Cristo pues hasta está fuera de lugar pero bueno así lo hacen ¿no? y y el punto aquí es que se cristianiza el cantar de cantares y a veces incluso se pone a Salomón como si fuera un tipo de Cristo y dice ay no por piedad Salomón ¿no? un tipo que tuvo ¿cuántas? 700 reinas concubinas y no sé qué más el amor de Cristo que no revisando bien cantares pues uno se da cuenta de que lo que habla el libro es que es el amor del matrimonio que es un tipo pero tiene que ser la diferencia un tipo no una alegoría un tipo una analogía del amor divino y no solamente el que se describe en este libro este libro no tiene ninguna señal de ser alegórico ya les decía yo en el ejemplo de Pablo allí sí y Pablo de hecho dice esta es una alegoría y emplea la palabra pero cantar es no entonces decir que es una alegoría no pudiéramos decir una analogía eso sí como un ejemplo sí pero lo que el libro es simplemente es eso un poema de amor un poema lírico que celebra santa y legítimamente el amor el amor y la conciencia del amor es la más poderosa demostración de la espiritualidad del hombre un amor que es básicamente espiritual y físico porque el hombre es así es un ser espiritual y físico la conciencia intensificada y concentrada durante la experiencia del amor es una de las más contundentes pruebas de que el hombre no es simplemente material sino que es un ser con conciencia decía yo la idea de que el hombre está hecho a la imagen de Dios como es que el hombre es capaz de amar pues porque Dios es amor como es capaz el hombre de ser justo pues porque Dios es justo entonces todos esos atributos que Dios puso en el hombre le capacitan para ser de alguna forma y en este caso en el libro de Cantares pues le capacitan para amar y lo que tenemos aquí como analogía bueno eso sí sí se vale decir que es una analogía de el amor de Jehová por su pueblo en primer lugar nosotros cristianos diríamos de Cristo por su iglesia pero sigue siendo eso una analogía es decir si habla de la relación de amor en la pareja como debe de ser el elemento más importante de esa relación es la fidelidad sobre todo del esposo que allí no llegan a la mano es el que no sale muy bien parado porque pues hay una toda interpretación de que hay dos personajes el pastor y además el de Salomón Salomón no podía ofrecer fidelidad a la esposa obviamente pero el pastorcillo sí y la su lamita fue fiel también al pastorcillo y no sucumbió no se dejó influenciar no se dejó pues apantallar por Salomón y por las riquezas que le rodeaban les decía es toda una interpretación que el maestro ofrece de hecho él escribió un libro sobre Campares y en otros momentos hemos hecho ya un estudio del libro de Campares un poco más profundo pero el punto aquí es pues que se trata de un poema de amor entre la pareja y que dice cómo debe de ser este amor que debe de ser fiel y como analogía si podemos decir que es una analogía del amor de Dios por su pueblo que es un pacto que Dios hizo con su pueblo de decir tú eres para mí y yo soy para ti como en un matrimonio y por eso la una de las frases que repite el libro de Campares es precisamente ese yo soy para mi amado y mi amado es para mí y ese es el punto hay una relación pues de fidelidad entre la pareja que no permite pues que haya otras otras parejas y así es el libro de de Campares que les decía muy pues manoseado muy comentado junto con Apocalipsis entonces tenemos esos dos los dos son poemas los dos son para cantar sobre todo este les mencionaba yo también como cantar de cantares quiere decir el cantar más excelente como el rey de reyes como vanidad de vanidades que es el cantar más hermoso que que pueda haber y que fue escrito probablemente por Salomón parece ser que no parece ser que alguien más lo hizo y aquí cuando decimos el cantar de cantares el cual es de Salomón ese de en hebreo la preposición es para que a veces sí se puede traducir como un de es lo difícil del hebreo esa palabrita es muy difícil porque la misma preposición puede decir que es de o que es para o que es hacia pero bueno ahí está y el libro entonces está organizado de una conversación como en tres dimensiones en tres niveles y allí lo difícil es pues ver quién habla como les decía yo en el caso del capítulo 2 de la rosa de Salomón pues es ella no es él cuando uno de los amantes habla a veces lo hace también consigo mismo a veces está meditando a veces hablan al público es como una obra de teatro donde a veces hablan entre sí luego se dirigen al público y lo más difícil de hacer y esencial para entender el libro es averiguar quién habla con quién a veces el hebreo nos ayuda porque el hebreo tiene la peculiaridad de que uno sabe cuándo está hablando una mujer y cuándo está hablando un hombre es decir el hebreo reconoce el género en español no en español digo yo como y puede ser una mujer quien dice yo como o puede ser un hombre que dice yo como o yo vengo o yo voy en hebreo si soy yo una mujer tengo que usar una forma y si es un hombre tiene que usar otra forma nos ayuda nos ayuda un poco para saber quién está hablando si es la sola mitad o es el pastorcillo o es Salomón pero no siempre pues si hay que pues poner mucha mucha atención a eso pero en fin podemos decir que este libro tiene por tema la siguiente afirmación el amor humano no es físico sino altamente espiritual porque el hombre es un ser espiritual si no somos nada más una mezcla de células que evolucionamos sino que somos primordialmente seres espirituales somos almas espirituales con cuerpo y no al revés un cuerpo con alma no somos almas que tienen un cuerpo y esto hace que el amor humano entre esposos sirva como un ejemplo del amor de Dios para con su pueblo pero la relación otra vez aunque es física es sobre todo espiritual y eso es lo que hay que rescatar del libro de Cantares que aunque no están juntos en un momento dado de la trama del libro el amor continúa entre ellos y sobre todo les decía yo el tema de la espiritualidad el tema de la fidelidad lo que dice cuando ella lo repite un par de veces más de un par yo soy de mi amado y él es para mí yo soy para él y él es para mí él es para mí yo soy para él y como analogía pues sí sirve como un ejemplo del amor de Dios para con su pueblo nosotros los cristianos diríamos el amor de Cristo para con su iglesia pero sin quitar es un poema de amor de amor humano y entre esposos por eso le decía que el libro no es alegórico no dice nada de que sea alegórico no tenemos por qué imponer nuestras ideas preconcebidas al libro cuando se diga alegoría como en el caso que les mencioné ya de Pablo pues es una alegoría pero no este no es sino que canta líricamente el amor humano y el amor humano es en sí mismo un tipo del amor entre Cristo y su iglesia y allí nosotros los cristianos podemos pues citar a Efesios donde se le dice al esposo que debe amar a su esposa y ahí los esposos se ponen les recomiendo que lo lean hay ocho versículos ocho en Efesios donde se les dice a los esposos cómo deben amar a sus esposas exagerado ocho versículos bueno para ver si así entienden yo creo diría el apóstol lean lean el capítulo en Efesios yo los conté ocho versículos para decirle al esposo cómo debe amar a su esposa y así tenemos pues el libro de cantar en la siguiente lección vamos a tener el segundo repaso y la idea aquí es que si pues no están muy al corriente con las lecturas que estas fueron como veinte capítulos nada más no fue mucho pero si no están muy al corriente con las lecturas pues se puedan poner al corriente porque pues ahí vamos ¿no? ahí vamos por ejemplo yo ya empecé a leer Isaías porque Isaías está bastante larguito entonces yo me estoy adelantando porque Isaías sí ahorita fueron veinte capítulos nada más acá con Isaías tenemos sesenta y seis tres veces más entonces hay que este irlo leyendo y por eso para este que nos nivelemos el pastor propone un un repaso entonces vamos a tener un repaso del antiguo testamento desde Edras hasta lo que cubrimos hoy que es Cantares así que vamos a para ponernos al corriente con las lecturas o con la escucha ya les digo que es otra experiencia escuchar poner el celular y estar escuchando mientras pueden estar haciendo otra cosa no si van manejando en fin equis actividad se puede escuchar y sale muy bien sale muy bien bueno pues lo logramos y les doy un tiempecito para si tienen algún comentario o pregunta tanto para Eclesiastes como para Cantales Eclesiastes es un libro que también bueno nosotros los grandes lo podemos leer y releer y leerlo como mil veces verdad porque como seres humanos estamos muy pegados al mundo a las cosas de este mundo si atendemos anclarnos en este mundo material en nuestro trabajo o en ganar dinero o en estar preocupados por el mañana o la enfermedad o por que me suman de nivel en el trabajo y por todas esas cosas cuando Cristo dijo que primero nos preocupáramos por las cosas de arriba por el reino de los cielos antes que por lo material entonces Eclesiastes es también junto con los evangelios es lo que debemos de leer todos los días para que no se nos olvide aunque ya no sea yo tan joven tan de 15 o de 20 años pero este sí pues tenemos que leer diarios o sea y como como decía creo que usted dijo hermana como 37 veces y es posible o sea pero leerlo porque sí el ser humano tendemos a eso verdad a aferrarnos a lo material aferrarnos a a a las cosas de este mundo y yo me cuento en primer lugar y pues no no debe ser sí sí hermana sí exactamente ¿no? y nosotros como creyentes sabemos ¿no? tener los ojos puestos sabemos en las cosas de arriba en Jesucristo sí es decir es cuestión de de prioridades ¿no? es lo que pone uno como prioritario y eso se nos recuerda que hay algo más algo más que el la simple vida material bueno ya la maestra dio la tarea para el próximo sábado va a ser un repaso sí hay que ponerse corriente desde esra a a a cantar a cantar sí 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 como decía para ponernos al corriente y si sí van al corriente pues yo les diría que empezar con Isaías porque sí está hasta luego Alex creo que Alex quiere decir algo preparamos una pregunta para la próxima clase está bien Alex bueno bueno sobre este sí está bien entonces nos vemos para el repaso ok bueno pues muchas gracias a todos que Dios les bendiga que tengan buen fin de semana y hasta la próxima muchas gracias gracias maestra hasta la próxima hasta la próxima